La reapertura de negocios y oficinas hará que muchos dueños y empleados tengan que desinfectar y limpiar su zona de trabajo para limitar la propagación de infecciones respiratorias como la del coronavirus. Hablamos con algunos expertos quienes nos demostraron cómo hacerlo más efectivo. Mientras miles de personas regresan a sus trabajos y dueños abren sus negocios, se preguntarán qué tan seguido deben de limpiar su lugar de trabajo, en qué lugares es más probable que el coronavirus se encuentre o qué equipos y productos se necesitan para desinfectar. De acuerdo a la página de protección ambiental, el coronavirus puede durar en objetos o superficies por horas o hasta días dependiendo de varios factores, pero la limpieza continua de estos lugares puede ayudar a limitar la propagación de infecciones. Por esta razón, empresas de servicios de limpieza como Stratus Building Solutions han desarrollado un plan para limpiar y desinfectar contra el COVID-19 y que estos lugares de oficina, al igual que negocios, pueden reabrir de una manera segura. Ellos nos demostraron cómo se debe de limpiar adecuadamente los lugares de una oficina y recordaron la importancia de limpiar estas superficies antes de desinfectar. Entrando a una oficina nos ponemos nuestra máscara y nuestros guantes antes de entrar a un edificio y cuando empezamos a limpiar empezamos sacudiendo lo que es de arriba abajo, que es abanicos, persianas y luego los escritorios, sacudir, limpiar y desinfectar para que el polvo no se pegue cuando uno limpia. Para eso es importante sacudir. Los lugares donde puede haber el mayor número de infecciones son los que más frecuentemente se tocan, como las perillas, interruptores y teclados o teléfonos, entre otras cosas. Además, demostraron la importancia de desinfectar utilizando spray desinfectante y que se puede utilizar en el mayor número de superficies. Otras recomendaciones que hicieron fue el de enfocarse en áreas donde se encuentra el mayor número de personas, como entradas y salidas, áreas de descanso y baños, y colocar estratégicamente toallitas desinfectantes o gel antibacterial en diferentes lugares de la oficina. Se recomienda limitar el acceso para asegurarse que no se introduzcan nuevos gérmenes antes de la reapertura de su negocio o lugar de trabajo. Asimismo, se recomienda el uso de cubrebocas, especialmente cuando las normas del distanciamiento social son difíciles de mantener. Para encontrar desinfectantes efectivos que puedan utilizar para contrarrestar el coronavirus y para más información, puede visitar la página que aparece en pantalla. Ese es mi reporte desde el centro de Austin, Luisa Costa, Noticias Univisión.